Así es que el gobierno de Puebla será permanente apoyador del Plan Nacional de Vacunación. Ahora bien, no descartamos, dependiendo del escenario que se presente, no descartamos analizar con recursos del gobierno del Estado, si fuera legal y comercialmente posible, observamos la enorme dificultad para ello. Por eso debemos de actuar con mucha prudencia. Si este anuncio genera despliegues o posicionamientos no reflexivos, el Plan Nacional de Vacunación puede afectarse en su orden. Por eso desde Puebla nosotros respaldamos al Plan Nacional de Vacunación. De la Federación, del Gobierno de la República y del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin descartar.